La colección era 21, pero el 21 nació hace unos meses dentro de lo que llamamos la estrategia de una república de lectores. La idea era producir una gran colección en términos de títulos y de ejemplares que nos permitiera una distribución masiva a lo largo y ancho del país. Al final optamos por 21 títulos, tras largas discusiones en el Consejo Editorial del Fondo de Cultura y tuvimos algunos problemas, en algunos casos algunos libros que nos interesaba que salieran en esta colección o las agencias literarias o los herederos no estaban a favor de que sus autores tuvieran una distribución gratuita. En otros las contradicciones eran más complicadas todavía y mientras que los herederos decían sí, las agencias literarias decían no. El hecho es que fue depurándose una lista a partir de lo que había en el Fondo de Cultura, a partir de conversaciones con autores, que recogiera libros post-independencia, o sea, a partir de la independencia hasta mediados del siglo XX. Esta colección que voy a presentarles en unos instantes consiste en, como les decía, 21 títulos de 100 mil ejemplares cada uno. Fue financiada por el Instituto que le devuelva al pueblo lo robado, costó alrededor de 45 millones de pesos que cubre costos de impresión, derechos de autor, que se le pagaron a los herederos o los autores y un micro costo de distribución mínimo, prácticamente inexistente. El costo unitario por cada libro se ponía así en los 21 pesos, lo cual, cuando vean los libros, van desde libros de 300 páginas hasta libros de un centenar, pero el costo promedio reúne a esto.